Yo creo que es el objetivo, llegar al playoff con el máximo nivel, que yo creo que en este partido fue uno de los que más nivel demostramos. Son dos baches el partido de la final, la verdad que ahora mismo Guaguas está un nivel creo que por encima y en este partido último que jugamos en casa contra ellos estaban fuertes, la verdad que parecía que era más difícil. Quizá nos quedamos con la sensación de que podríamos haber hecho algo más y yo creo que en el partido en casa lo hicimos el fin de semana. Pero no pudimos, simplemente están ellos a bastante buen nivel ahora mismo, pero creo que llegaremos a nuestro nivel máximo y quién sabe. Pues la verdad que nosotros cuando jugamos allí tuvimos un partido bastante duro y esperamos que venga al mismo nivel. El partido va a ser luchado hasta el último momento y ojalá que vaya mejor, pero yo espero un partido muy luchado, igual que fue allí. Bueno, a ver, intrínsecamente sí que tenemos una preparación al playoff, pero ahora mismo estamos pensando en lo que nos queda de liga porque todavía nos jugamos una tercera o cuarta plaza, depende de cómo quedemos, tenemos un cruce u otro. Entonces sí que pensamos en el playoff, pero ahora mismo estamos básicamente en el partido de Boiro y en el siguiente y en el siguiente que todavía nos queda.